¡Yey! El segundo punto es tener la opción de texto lenta y el guardado automático, como no. Una vez que activemos estas opciones como tal, vamos a guardar la partida. Guardamos y ahí tenemos nuestras primeras partes de este truco. Segunda parte de este truco, tenemos que localizar una incursión Gigamax que queramos hacer. Os tengo puesto en el mapa donde están todos los Gigamax. Porque aparte de hacer esos Gigamax con una Pokeball, aparte de eso vamos a farmear un montón, pero verdadero montón de vatios. Es un gran conjunto de trucos, todo en uno, que vais a flipar. Vamos a empezar con el truco. Lo tenemos todo preparado. ¿Este nido está vacío? ¿Quieres lanzar un trozo de sesiones exterior? Sí. Vale, atentos. ¿Quieres guardar la partida? Ahora le daremos así. Va a empezar a salir lo de guardando partida y nos va a salir el rayo. Si el rayo no nos sale morado, cerramos el juego. En un momento rápido, le damos al botón Home y volvemos al menú principal. Le vamos a dar así. No me sale morado, rojo. ¿Ves? Volvemos aquí, cerramos el juego y volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Ahí está. Volvemos a entrar. Sin problemas. No nos ha gastado el trozo de deseo. De momento nada más. No nos ha salido el morado. Vamos a esperar hasta que nos salga el morado, ¿vale? Porque es que os digo, podríamos hacerlo con rojo, ¿vale? Con rayo rojo no suele salir gigamax. Pero te va a salir peor gigamax que si lo hacemos en rayo morado. Rayo morado, ya sabéis, que luego nos da una incursión amarilla. Que esa incursión amarilla es rara y va a dar mejor incursión, ¿vale? Volvemos a activar el internet. Volvemos a activar el internet. Me preguntaréis ahora muchos. ¿Necesito pagar el online? No, pero una incursión gigamax, ¿vale? Sin gente. Es bastante, bastante más complicada. Puedes hacerla, pero no os aseguro que la hagáis, que la completéis, ¿vale? O sea, vosotros mismos. Vale, he tenido esta vacío. Vamos a repetir el truco. ¿Quieres guardar la partida así? ¡Y roja! ¡Uy! Roja. Nada, no nos interesa. Repetimos, compañeros. Es tedioso, ¿vale? Es muy pesado el ir haciendo esto todo el rato. Pero ya os digo que merece la pena porque luego vamos a conseguir vatios. Entre que conseguimos vatios y no, nos saldrá alguna incursión. Y buscaremos ese gigamax, ¿vale? En concreto yo estoy buscando ahora la mariposa esa grande. O sea, la mariposa. Perdón, la mariposa es Butterfree. La mariquita esta grande, que no sé cómo se llama, ¿vale? Me parece que es bicho insecto. Vale, volvemos a activar el internet. Ya os digo, esta parte yo creo que es la más pesada del truco. Porque aparte que todavía no empezamos a conseguir nada. Y es un poco en plan... ¿Sabes? Es un poco en plan... Pero bueno. Vale, activamos internet. Le damos a este nido otra vez. Y a ver si nos sale morado. Quiero guardar partida así. ¡No, nos sale morado! Vale, cerramos, volvemos a entrar. Y es así. Podría hacer un corte. De hecho, seguramente en la segunda parte del truco haga un corte. Cuando veáis que funciona, ¿vale? Pero mientras esta parte la quiero enseñar completa para que veáis que funciona. Porque es que ahora mismo podría decir... ¡Pah, mira! ¡Uh! ¡Me ha salido! Y en plan, que aparezca de la nada el rayo morado. Pero es que no quiero que pase eso porque le quita berzo ya hasta el vídeo. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista. Quiero enseñaros la segunda parte. Que veáis cómo va cambiando la incursión. Para eso, sobre todo. ¡Vale! Vale, activamos el internet y tiramos otra piedra. Todos estos trozos de deseo no se gastan, ¿vale? O sea, estamos gastando solo un trozo de deseo y roja. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi, casi, compañeros! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Venga, otra vez! ¡Otro intento! ¡Sin más! ¡Vale! Game Freak presenta... ¡Turum, turum! Por cierto, tengo previsto un intercambio Pokémon con vosotros, pero para eso es importante una cosa. Ahora os voy a enseñar los Pokémon que tengo de intercambio, ¿vale? Y que estéis suscritos, ¿vale? Porque hay mucha gente que me está pidiendo intercambio y no está suscrita al canal, por lo tanto, es un poco, hombre, compañero. ¿Qué menos? ¡Uy, roja! ¡Uy, uy, uy! Que casi pone lo de la consola por completo y la liamos. Y la liamos porque, claro, se nos quedaría esa... esa raid, esa incursión. Nada, digo, es que mucha gente me está diciendo ¡Oye, Romeo, cámbiame un Pokémon! ¡Oye, Romeo, acompáñame a hacer una incursión y tal! Eh, yo te acompaño, dato, YouTube, suscríbete, que para eso estamos haciendo las guías, estamos haciendo... La verdad es que lo estamos petando y os quiero dar mucho, mucho las gracias desde aquí porque os están encantando los vídeos que estamos haciendo de Pokémon. Pokémon, vamos a empezar a hacer guías de competitivo. ¡Oh, oh, oh! ¿Quieres lanzar el trozo de deseo? ¡No! ¿Por qué no quiero lanzar el trozo de deseo? Porque no he conectado a Internet, compañeros. No hemos conectado a Internet. No hemos conectado a Internet. No conectamos a Internet. Luego, a ver, porque ya os digo, las incursiones Gigamax son complicadas. A mí, por ejemplo, me costó un montón. A ver si os lo enseño. A ver si os enseño dónde están los Gigamax. Vale, esta no es la caja de Gigamax. El dragón es Gigamax. Me costó un montón Appleton, ¿vale? Pero bueno, aquí ya veis que tengo... Este no es Gigamax porque este está aquí, compañeros. Este está descolocado. Este va para... Aquí. Este va para aquí. Y este va para cambios. Que, por cierto, os he dicho que os iba a enseñar los cambios. Y los tengo por aquí. Mira, tengo por aquí los cambios. Vale, tengo un montón con desligos del nivel que quieras. Espeon, Glaceon, Umbreon, Yarados, Dracovish. Vale, tengo aquí todos estos. Vale, les echáis un ojo. Así lo vais viendo. No, estos no son cambios, ¿vale? Cambios son estos y estos. Vale, de momento. Tengo alguno más. Pero bueno, por ejemplo, interesante, interesante. Axorgus, Flygon. Mira, Flygon este todavía es todo un poco mejor, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos unos cuantos. Este por ciento de este Butterfree no es con Gigamax, pero sí que, por ejemplo, tengo aquí otro Butterfree que sí que va a caer en cambios, ¿vale? Que es uno de estos dos Butterfree. Lo cual lo meteremos en cambio, ¿vale? Los dos son con Gigamax. Probablemente, no sé cuál, pero bueno, uno de los dos va a caer. ¿Vale? Dicho esto, seguimos con el truco, compañeros. He activado internet, ¿lo tengo todo bien? Sí, lo tengo todo bien. Así que, vamos allá. ¿Quieres guardar la partida? Sí, venga, morado, por favor. Uy, rojo. Ah, compañeros. Claro, esto os lo digo a día de hoy, ¿vale? Para el día que haga el intercambio, probablemente tengan más Pokémon de intercambio, ¿sabes? También os recomiendo que le hagáis esto rapidísimo, ¿vale? Que aprovechéis este truco ultra rápido porque se avecina una próxima actualización no tardando, ¿vale? Y probablemente esto lo quiten. O sea que, ojito, ojito, porque si lo estás viendo este vídeo y no te funciona, probablemente es que lo hayan cambiado, ¿vale? Es que lo hayan actualizado el juego y lo hayan cambiado. Así que vamos allá, compañeros, a ver si ahora... Vale, se ha activado la conexión a internet. Este está costando, ¿eh? Este está costando. Es tímido. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! Se ha guardado la partida, ha desarrollado un trozo de deseo y nos ha salido incursión morada, ¿vale? Primera parte del truco. Ahora vamos a ver... Bicho sí, Kiko. Vemos que no es el que nosotros queremos, ¿vale? O sea que vamos a hacer ahora otra cosa. Vamos a invitar a otros jugadores y en el momento que nos salga la pantalla de cargando, vale, esta, nos vamos a ir hacia aquí, ¿vale? Nos vamos a configuración de la consola y a consola, ¿vale? Cambiamos fecha y hora, le quitamos lo de fecha y hora automáticas y le avanzamos un día, ¿vale? 26. Vale. Vale, le damos para atrás, le damos al juego otra vez. ¿Ves que nos ha salido este Pokémon, ¿no? Vale, ahora vamos a salir y primero, primero que tengáis en cuenta, nos ha salido aquí para recoger, ¿veis? los vatios, ya empezamos a conseguir vatios, ojo, ya empezamos a conseguir vatios y este es, pero no es Gigamax, este es, pero no es la forma Gigamax, así que creo que vamos a hacerlo otra vez porque a lo mejor es que sale de las dos maneras, vale, vamos a hacerlo otra vez porque este no es el Gigamax, vale, consola, fecha y hora, avanzamos un día, pues que raro que salga, que salga este loco, vale, no nos ha salido que queremos, así que le damos otra vez, volvemos a conseguir otros 2000 de vatios y nos sale el mismo, pero sin Gigamax, compañeros, sale el mismo, pero sin Gigamax, así que repetimos, vale, volvemos a hacer la misma, pim pam, pim pam, vale, consola, fecha y hora, a ver que no tengamos que hacer, que hacerlo muchas veces, estos, ya veis que es que cuesta, porque es un pelín, pues oye, pues no mola, pero cuando consigamos las recompensas, es que loco, loco, otro tanto de energía, ole, otros tantos vatios, me vuelve a salir este bicho psíquico, que no lo queremos, no lo queremos, así que nada, repetimos el truco, ya ves, esta parte, por lo menos, es un peñazo, vale, porque es un peñazo, pero por lo menos, ya vamos consiguiendo vatios, ya vamos consiguiendo cositas, vale, lo cual, pues ya, lo enfocas de otra manera, sabes, vale, vamos a salir, a la gente que está viendo lo de las incursiones, se está volviendo loco, está diciendo, pero vamos a ver, Romeo, por favor, ¿cuántas incursiones es contra amarillas en un minuto? Pues aquí tenéis el porqué, bicho agua, ¿cuál es este? Este tampoco es, es bicho psíquico, creo, vale, cambiamos otra vez, venga, llegaremos hasta 2020, tú, venga, 30 de noviembre, ahí está, como, como, esto es regreso al pasado, ¿sabes? Salir, que no vamos a hacer esta, compañero, no, don Omar, uy, sal, 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 uy, que no salía, tú, compañeros, vale, vamos a seguir, fijaros, es que la cantidad de batios que vamos a conseguir, compañeros, y me sale otra vez el mismo, me sale otra vez el mismo, es que el otro, es, ese sí que no salió antes, pero tiene la concha, eh, más grande, ¿sabes? Es que no sé cómo se llama ese Pokémon, porque ya os digo, no lo he tenido nunca, vale, cambiamos de mes, y salimos, y volvemos a entrar, vale, esperemos que no, no cueste mucho, vale, otros 2000 vatios, agua, bicho, este sí sé cuál es, este es la araña, esta es la araña, esta que no me gusta nada, es como un zapatero, no sé cómo será el nombre en otros sitios, pero yo sé que por aquí lo conocemos como zapatero, ya no alguno hará la gracia de, ¡uh, zapatero, el presidente del gobierno! No, primero, porque ya no es presidente del gobierno, vale, volvemos a salir, ya llegaba más así, traerle a vuestros amigos, ¡eh, únete a tu incursión! ¡ah, que no, que broma! Vale, otros 2000 vatios, y no sale, queremos este pero Gigamax, compañeros, queremos este pero Gigamax, es que será este el Gigamax, es que con cuatro estrellas lo dudo mucho, es que es ese, pero la versión Gigamax, que ya os digo, no sé si será esa o no, y la estoy mangando yo aquí más gorda que Caín, pero yo diría que ese no es, vale, este no es, es que tiene que ser la concha de arriba más grande, ¡este es compañeros! Vale, lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos, ¿qué hacemos ahora? Ahora pues vamos a hacerla, compañeros, vamos a hacerla, así que me voy a poner, yo creo que a mi burrito sabanero, creo que me voy a poner a mi burrito sabanero, sí, tengo que mejorarlo todavía a mi burrito sabanero, pero de momento, ahí lo tenemos, madre mía, tú, madre mía, venga, darle todo listo, compañeros, venga, darle todos a listo, José lo ha dado listo, aparte ya os digo, a nosotros nos va a salir, lo vamos a conseguir sí o sí, ¿vale? Al resto de la gente es a posibilidad, pero al que lo hace, nos vamos a conseguir el gigamax, sí o sí, ¿sabes? O sea, sí o sí, no vas a tener, no hay otra opción, o lo tenemos o lo tenemos, compañeros, la verdad es que ha costado poco, ha costado poco, ha habido bastante, Frapple me ha costado bastante, bastante poco, ¿cómo mola tú? ¡Ay, este no lo había visto! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, Orbetle, este, Orbitago! ¡Cómo mola, chaval! Madre mía, si me he equivocado, no te iría a coger, no, no era burrito sabanero, no le voy a dar yo, dinamax, me he equivocado, qué guapo, qué guapo, si es que iba a coger, es que era fuego, o sea, no sé por qué me ha dado la ventonera, de que, de que era tierra, y me he puesto burritos sabaneros, qué guapo está, loco, cómo mola, ahora tío, está tremendo, eh, le he dejado la, la opción de dinamax, a, a otro que tenga, más daño, lo que pasa es que me parece que, el Trostorby Knight, y Cobra Knight, eh, mira, por suave si va bien, va a fuego, vale, ahora es algo que os quiero decir, de las incursiones, nos, eh, tenemos hasta un total de, tres barras de estas, de, de escudo que se ponga, vale, o sea, nos puede lanzar, tres barras de escudo, nos ha lanzado, esta es la primera, vale, y para eso necesitamos que un Pokémon dinamax, le pegue, porque ese le va a quitar, dos golpes, dos, dos, cuadrados de, de escudo, si o si, hay que ser, el Trisbrot, es normal, el corriente, no es el Figamax, tío, como me está gustando, los biters, eh, que guapo, ¿Veis? el Figamax, o sea, un Pokémon con Dinamax, le quita dos, sí o sí, y todos los demás, le vamos a quitar uno, o sea, o sea, que aquí, aquí, por ejemplo, daros un ataque, eh, normalito, tío, está chulísimo, órbito, Corbanite, tampoco no lo tengo en, en Gigamax, si quiero ir a por él, porque Corbanite me gusta, órbito, madre mía, aquí alguno me va, me va a poner a parir, por, por haber sacado a mi burrito sabanero, ¿veréis? de todo cariño, y me he confundido, o sea, no sé por qué me ha venido a cabeza, vale, Orbital, y ahora vais a ver, cómo va para adentro, de sí o sí, vale, o sea, nosotros nos lo vamos a llevar, a este precioso, precioso, Orbital, o sea, muy, muy bonito, y a ver qué tal nos sale de estadísticas, vamos a utilizar Pokeball, o sea, es que no hace falta, ni que utilicéis Ultra Ball, Super Ball, Master Ball, y... Humorrow Ball, va a caer sí o sí, va a entrar sí o sí, ya os digo, además así lo que podéis hacer, también, es que por ejemplo, ya cuando consigáis todos los Gigamax, farmearlos, ¿vale? para que os salga Shiny, ¿vale? sabéis que hay racha de 50 bajas, hacia el mismo objetivo, lo que os va a dar un Pokémon Shiny, ¿vale? y ahí tenemos, nuestro precioso, Orbital, madre mía, cómo pronuncio, Orbital, vale, aparte que fijaros, se usan un montón de caramelos M, caramelos Dinamax, vallas de no sé qué, y un montón de ataques, ¿vale? que lo tenemos aquí abajo, chupavidas, zumbido, y megacuerno, chupavidas me gusta, vale, y megacuerno, cómo mola, loco, cómo mola nuestro Orbital nuevo, ¿vale? Orbital se ha transferido en la caja del PC, y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? porque es claro, a ver compañeros, bueno, ya podemos volver a poner las cosas normales, ¿sabes? ya lo podemos poner a velocidad rápida, ¿vale? he guardado automático, sí, y que se guarden los ajustes, y aquí lo mismo, ¿vale? vamos a ponerlo ahora ya bien y todo bien, porque una vez que hagamos un truco, pues ya, eh, no necesitamos todo esto, ¿sabes? aparte, porque va a ser mucho más sencillo, eh, que luego lo volvemos a cambiar, vamos a ver cómo nos ha salido Orbital, que me ha parecido muy, muy, muy guapo, ¿dónde está? aquí, vale, lo vamos a poner primero en su sitio, vale, en los Gigamax, aquí, y este por qué, ah, porque no lo he dado a guardar cuando era, vale, este va con los Igis, vale, y, aquí, vale, pues nos ha salido con cuatro Ips, naturaleza, yo diría que normal, vale, eh, datos, ¿veis? ahí arriba nos sale que es Gigamax, vale, eh, no nos ha salido del todo mal, habilidad telepatía, vale, estudicismo psíquico, zumbido, red viscosa, naturaleza seria, mmm, mmm, pues yo diría que este está guay, eh, yo diría que este está muy, muy, muy bien, y aparte es eso, que yo creo que no nos ha salido mal de, de Ips, vale, yo diría que no, yo diría que no, por lo menos a mí me gusta, espero que de verdad os haya gustado, si es así, no debéis en dar dedito arriba, y me sacáis una sonrisa, suscribiros, no estáis suscritos, compartir este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay que tienes, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí, y nos vemos en la siguiente, agur, perur, no te estás bien, cuáles, ¡Gracias!